Largas filas se presenciaron en la terminal de buses de Aguachapán. Los trabajadores del transporte público realizaron paro de labores. Nosotros aquí tenemos un conteo de pasajeros, ¿verdad? Electrónicos, las barras, que muchas otras empresas las tienen. Ellos han estado casi prácticamente como libres, en el sentido que no lo estábamos aplicando correctamente. Hoy hemos tratado como de aplicarlo incluso con algunas medidas en el sentido de, por cuestiones, digamos, todavía de no querer ponerlo al 100%, les hacemos un tipo de descuento todavía. Sin embargo, diferentes rutas independientes y especiales prestaron su servicio de manera irregular. Pues nos afecta por el motivo es de que uno tiene que hacer el compromiso que tiene a través de nuestras necesidades de todo el pueblo, pero nos afecta no solamente uno, a todos nos está afectando. Incluso uno no logra conseguir bien el trabajo porque uno entra a cabal a las 8 y el transporte se atrasa, entonces hay dificultades con eso. Desde Imagen TV en Aguachapán, informó para Telenoticias 21, Jennifer Magaña.